Cuando se trata de ganadería, todos hablan de productividad y de obtener leches y carnes de máxima calidad. Pero quizás algunos ignoran que la clave para lograrlo está en el buen manejo de los animales, lo que le proporcionará al productor las recompensas esperadas de su ato. Pero, ¿qué se necesita saber para lograrlo? La respuesta la encontramos en los principios que rigen el bienestar animal, conocidos como las 5 libertades. Si quieres conocer más de este tema, te invito a que te quedes con nosotros. De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, el bienestar animal es el estado o la forma en que un animal enfrenta e intenta adaptarse a las condiciones de su entorno o medio ambiente. Todos estos pilares básicos han sido reconocidos por la organización, al punto que hoy son parte de las normas que rigen la sanidad animal y que deben ser aplicadas a todos los animales destinados a la producción, aquellos considerados como mascotas y a los que se encuentran en cautiverio en los zoológicos. Veamos qué nos dicen las 5 libertades del bienestar animal llevadas al terreno de la ganadería bovina. Comencemos por saber que estas normas buscan que los animales no sean vistos como objetos de explotación sin ninguna consideración. Es por ello que el primer principio establece que los animales deben estar libres de hambre, sed y malnutrición. Después, deben estar libres de miedos y angustias. Es decir, tomar precauciones para minimizar el sufrimiento mental, estrés y malestar. Pues hay que tener en cuenta que el estrés genera la liberación de hormonas como la adrenalina, la cual pone en alerta al animal y hace que se generen sensaciones como el miedo y un animal nervioso produce una serie de problemas como menor aumento de peso diario, menor producción de leche, pérdida de celos, disminución de la habilidad maternal y aumento en el número de peleas. El tercer factor es libres de incomodidades físicas o térmicas. Esto hace alusión a proporcionar refugio, intimidad, estímulos mentales y físicos. Unas zonas de confort donde la temperatura esté acorde según la raza de los bovinos es muy importante. Eso evitará que los animales hagan gastos energéticos innecesarios para mantener su termorregulación. El cuarto principio nos dice que los animales deben estar libres de dolor, lesiones o enfermedades. En ese punto, prevenir es la clave, ya que el proceso de curar patologías compromete tanto la salud como la productividad del animal y a la vez se corren riesgos de que se transmitan a otros animales. Cerramos con libres para expresar las pautas propias de comportamiento y esto se garantiza con instalaciones adecuadas, espacio suficiente y en compañía con otros de su propia especie. Si bien hoy en día se busca producir más en menores espacios, se debe tener mucho cuidado con este punto, pues con esta práctica se está alterando toda la naturaleza de la especie. Ahora bien, para garantizar que todas estas condiciones se den, es importante conocer el comportamiento espontáneo de la especie bovina. Sus necesidades y cómo las ejecutan no los explica muy bien la etología, la ciencia que se encarga de estudiar la conducta de los animales, pero que en la ganadería está siendo ampliamente aplicada por el gran poder que tiene para aumentar el potencial productivo de manera considerable y de incluso poder mejorar la calidad del campo. Bien es cierto que aspectos como la raza, la edad, el sexo y las condiciones ambientales determinan en cierta medida el comportamiento del bovino, pero además hay que entender que el animal presentará patrones de comportamiento propios de su especie. Uno de los puntos más determinantes tiene que ver con la fisiología digestiva del animal, entender que estos necesitan de un tiempo para la rumia y que por lo general sus mayores picos de pastoreo se observan en las primeras horas del día y antes de la puesta del sol, un conocimiento que será punto de partida para que el productor aplique las técnicas adecuadas de manejo. Esta ciencia también nos invita a conocer otros comportamientos primarios del bovino, como la reactividad, la exploración, el movimiento, el cuidado corporal, el territorialismo, lo sexual y reproductivo, la búsqueda de abrigo, descanso, las jerarquías, entre otros tantos aspectos que por tiempo no ampliaremos en este video. Lo que sí queremos enfatizar es que la naturaleza del animal debe ser entendida y respetada, de lo contrario se alterará completamente su potencial productivo, disminuyendo la calidad y cantidad de sus productos. En resumidas, el aprovechamiento de la etología en la producción ganadera constituye una ventaja competitiva que permite aumentar la eficiencia a bajo costo, ya que puede ser considerada como una tecnología de capital intelectual, al mismo tiempo que facilita el trabajo en el acto. Ya lo sabes, si te gustó este contenido no olvides darle like a este video, activar la campanita de notificaciones y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.